Siguiendo con grandes de nuestro país, el actor Luis Felipe Tobar opinó que el Palacio de Bellas Artes debería haber homenajeado a la primera actriz Silvia Pinal desde hace mucho tiempo y coincido con ella. Yo creo que esto que está haciendo el Instituto Nacional de Bellas Artes no solamente lo tendría que hacer con la señora Silvia Pinal que se lo merece, pero por mucho, sino con otros actores que yo pienso que también se merecen ese reconocimiento tan importante por parte del organismo de cultura más importante que tiene nuestro país. Qué bueno que le van a abrir las puertas a Silvia Pinal y ojalá se queden abiertas para muchos artistas en general que se lo merecen, por ejemplo, y que no han tenido la oportunidad de despedirse como debería de ser y que le han dado tanto a México y tanto a la sociedad mexicana y al mundo en general con su talento y con su trabajo artístico. En una de esas sí ya más viejito me toca a mí. ¡Qué risa tan peculiar! Pero vaya que tiene una trayectoria en la pantalla grande. Sí. Y tiene razón lo que dice, ¿no? Se tardaron en hacer este homenaje a la señora Silvia Pinal. Ojalá sea pronto. Se tardaron en levantar el teléfono. Se tardaron en responderle a Silvia Pazquel todas las veces que buscó a Bellas Artes o a los directivos a quienes determinarían esto. ¿Por qué? Porque ella es algo que tiene buscando durante mucho tiempo. Y si esta situación tan desafortunada del homenaje este del señor Cochegruz, tan triste, generó... Ay, eso no fue un homenaje. ...que las autoridades... Bueno, tan triste. Eso no fue un homenaje. El autodenumbre, él le dijo así. Pero el hecho de que si lo malo generó esto, bueno, pues bienvenido. Oye, y ojalá, ojalá que se tome en cuenta también, lo platicamos a muchos actores con años de trayectoria, que se les hagan los homenajes ahorita, en vivo. Por favor, a un Ignacio López Tarso, por ejemplo. Uy, claro. Es una muy buena área de oportunidad. En serio, ¿eh? Es el momento de decir, oye, tenemos en lista no solo a Silvia Pinal, a un Ignacio López Tarso y a grandes... María Victoria. María Victoria. Necesitan un homenaje justamente en Bellas Artes, de verdad. Pero homenaje, homenaje, un homenaje real, no como los de Cochegurus, no. Un homenaje real donde se le reconozca toda esa trayectoria, donde la traten como reina, donde se recuerden todas las películas, obras de teatro. ¡Qué hermoso, qué hermoso ver eso! Por eso, homenaje, no como los de Cochegurus.